Cámaras de seguridad captaron el intento de robo de una motocicleta en la colonia de ampliación Las Margaritas de Torreón. En el video se aprecia cómo el ladrón llega en una bicicleta con herramientas de albañilería para después manipular el sistema eléctrico de la unidad con un desarmador. Sin embargo, al no poder cometer el robo, se retiró con rumbo desconocido. El propietario de la moto comentó que el delincuente sí causó daños, pero por fortuna no pudo llevarse el vehículo, por lo que pidió a las autoridades municipales que exista mayor vigilancia en este sector. Gracias. 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 Gracias.